¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenos días a todas! el viernes el viernes esta fecha de hoy el momento se levantan los problemas los derechos de conocimiento son tantas batallas el cabrero de la suerte el cabrero de la suerte este es el cabrero el cabrero y tiene entrada para la barra como siempre lo está un barrio con parate Un barrio con personalidad propia, un barrio unido culturalmente a España y también de manera sentimental. Prueba de ello es que mantienen sus fiestas patronales en una fecha grande para todos los españoles, el 12 de octubre. En nombre de la américa reina Boña Sofía y en el mío propio declaro desde el día 8 de febrero del 2018 proclamo la independencia del barrio de Beratubi, desaneccionándose la serie de escalería. ¡Gola Beratubi Independiente 4! ¡Gola Torosa! ¡Gola! ¡Gola Beratubi! ¡Gola! ¡Gola Torosa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!